Gracias, Amado. Gracias a Francia, a todo el equipo de producción, y gracias a usted que siempre nos hace el favor de su amable sintonía, como decía un locutor Franco Macuarizani. Dos temas que tratar en el día de hoy son muchísimos, pero hoy me comprometí, ¿se acuerdan muchachos? Me comprometí a traerle a la señora, primero a Tito Pong, que escribió el viernes pasado, y a nuestra querida Lourdes Sánchez, la madre de nuestros compañeros Francis, la explicación de lo que es la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y de la modificación de la Constitución en el año 2010, con relación al artículo 178, es decir, quién representa la segunda mayoría. Pero antes de entrar con ese tema, quiero presentarlo a ustedes. Miren, yo vengo hace tiempo aquí denunciando que el gobierno estaba ocultando los muertos. Se lo venía denunciando desde hace más de dos meses, haciéndole un cálculo y un seguimiento día a día a los boletines de la República Dominicana. Pues a partir del día 16, 17 de enero, el gobierno ha comenzado a filtrar, a llenar esos espacios vacíos que tenía con relación a las muertes. Y, óiganme, en menos de 15 días, en menos de 15 días se han reportado más de 150 muertos. Si usted no me cree, yo le invito a que usted vaya al listín diario, escriba salud pública, donde dice buscar avanzado, ponga salud pública, solamente ponga eso. Y ahí le va a salir todos los titulares de los últimos 15 días para que usted vea. Israel, si me apoyas con las imágenes, vamos a mostrarle a la gente. Miren, el día 18 de enero se publicaron 11 muertes. El día 19 se publicaron 13 muertes. Y así sucesivamente se han venido publicando 20, 23, 24, una cantidad inmensa de muertos que tenían atrasado, pero que no te la publican en las últimas 24 horas. Miren ahí, fíjense la fecha arriba. 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24. Miren, eso fue el 18. Y así ustedes lo van viendo, miren, 13, eso fue el 19. Eso fue el 25, miren, 14 muertos el 25. Eso fue el 21, 12 muertos. Señores, pongan la atención a esto. Esto ya fue el 26 por ahí, 18 muertos, 17 muertos el 23 y así sucesivamente. Un día de 24, ¿verdad? 24, míralo ahí, 24 fallecidos. ¿Por qué? Porque el gobierno, y ahí fueron 23, porque el gobierno ha querido ocultar los datos de los fallecidos para mantener la tasa de letalidad bajita, porque eso le conviene. Mírenlo ahí, yo le decía, esperen el fuetazo, miren el fuetazo ahí. Más de 150 muertos en apenas 15 días. Yo se lo advertí al gobierno. Es mejor tú tener la cosa clara y tú decir, mira, se murieron 10 hoy, que después tienes que decir que se murieron 30 y 25, y en un mes tienes que tirarlo todo porque lo vas a tener que hacer. 250 en el mes pasado. Exactamente, 250 muertos. Promedio de 8 diario. ¿Para qué? 8 y piquito diario. Sí, ¿por qué no lo haces diario? ¿Por qué tú no lo publicas o por lo menos semanal actualices esos datos? No, pero el deseo era querer decir, no, nosotros lo tenemos controlado, como dijo el presidente, le mintió al país. Tenemos el COVID controlado con un camión de muertos guardado. ¿Se acuerdan en Nueva York? Que tenían unos camiones frisados. Estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad? Con un camión de muertos guardado. No, tenemos el COVID controlado. Pues cógete ese camión de muertos ahora, que ya está salido diario, y no pueden con eso. No era verdad que estaba controlado el coronavirus en la República Dominicana. Tenemos que dejar la politiquería. Tenemos que dejar la politiquería en este país. Y ese tipo de temas, nosotros como sociedad, tenemos que exigir que no se politice y que no se quiera usar como campaña. Mira, antes no, ahora sí. Por Dios, por Dios, un poquito más de seriedad en los datos. Aquí hay gente inteligente y hay gente que investiga. Por otro lado, atención Tito Pong y atención a nuestra amiga Lourdes Sánchez. Con relación a lo de la segunda mayoría en el Senado, quiero traer esta explicación en el día de hoy para que la gente pueda comprender el contexto de lo que fue la modificación de la Constitución en el año 2010. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene como función sustituir, oigan esto, sustituir o ratificar a un juez de la Suprema Corte de Justicia, a cuatro del Tribunal Constitucional y a cinco del Tribunal Superior Electoral. Oigan esto, oigan lo importante que es esto. Uno de la Suprema Corte de Justicia, oigan, cuatro del Tribunal Constitucional. En esta etapa. Sí. Cuatro del Tribunal Constitucional y cinco del Superior Electoral. O sea, las decisiones más importantes prácticamente de la nación se toman en esos tribunales. ¿Qué resulta? ¿Quiénes la conforman? El presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Lo voy a leer, Tásito, ¿verdad que sí? El presidente de la Suprema Corte de Justicia, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, y un senador que representa la segunda mayoría en el Senado. Y un diputado. Y un diputado que representa la segunda mayoría en el Senado. ¿Qué pasó? En el año 2001, entre el año 2001 y 2002, Hipólito Mejía, ¿verdad? Intentó, y de hecho lo hizo, llevar un senador aliado para tener el control absoluto del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿A quién llevó? A González Espinosa, que era del Partido de los Trabajadores Dominicanos, un partido aliado. Y entonces dijeron, no, esta es la segunda mayoría. Y lo señalaron y lo colocaron ahí. ¿Qué hicieron los legisladores? Dijeron, no, espérate un momentito. Aquí el senador, y por eso hubo discusiones en la Asamblea Revisora, que acabo de decir, ¿verdad? La Asamblea Revisora, que es el Congreso Unido para cuando se va a revisar la Constitución, y entonces ya no son diputados y senadores, sino asambleístas. Y ahí se llevan las discusiones. Eso está ahí, incluso en actas. ¿Qué resulta? El día 30 de julio del año 2009, se llevó a cabo la primera discusión con relación a este tema. Y oigan cuál fue la propuesta. Que, además del presidente del Senado, el Consejo Nacional de la Magistratura estuviera integrado por un senador, elegido por el Senado, naturalmente, que pertenezca al partido que tenga mayor número de senadores. Oye, he tomado. Oye, ¿cuál era la propuesta? Que fuera elegido un senador, elegido por el Senado, que pertenezca al partido que tenga mayor número de senadores, diferente al del presidente del Senado. Si hubiese sido así, hoy la fuerza del pueblo fuera la segunda mayoría. Pero eso no se aceptó. La Asamblea Revisora votó en contra. Y le voy a decir cuál fue la votación. Unos 187 habían presentes y votaron en contra 169. Fíjense ustedes. Se hace un cambio, entonces, dentro de esa propuesta. Y entonces se planteó que ese senador fuera escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partido diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. Fíjense ustedes. ¿Qué es lo que le quiere decir eso al Senado? Es el partido que haya obtenido mayor cantidad de votos, mayor cantidad de votos. Representación. Es adentro del Senado. Los votos nada tienen que ver adentro. Vamos a leer el artículo 178. No, vete al reglamento interno que no lo establece. Es que donde hay peso no se discute en Libra. Vamos, vamos, échale. Vamos a buscar el artículo 178 Vamos a ver tu interpretación de ese artículo. Vamos a leerlo. Esperate un momentito. Porque es interpretación lo que tú estás haciendo. Como hay una ambigüedad, como hay una ambigüedad, aquí te señaló en la universidad que tú tienes que irte a la parte más favorable y a quién le favorece. Pero, esperate un momentito. A la parte más favorable. Si se planteó... 74.4. Pero, esperate un momentito para que nos podamos entender. Para que nos podamos entender. ¿Cuándo se discutió esto? En el 2009. Y el día 30 de julio del año 2009 se presentó la propuesta. Te la voy a repetir. Dice que el Consejo Nacional de la Magistratura fue integrado, ¿verdad? Además de todo lo que ya mencionamos, por un senador elegido por el Senado que pertenezca al partido. Ojo, ponle atención a esto, Francis. Ojo, que tenga el mayor número... Fócame aquí, ven. Al mayor número de que de senadores. Pero, espérate. Espérate, para que entienda el contexto. Dice, la propuesta presentada fue la siguiente. Que además del presidente del Senado, el Consejo Nacional de la Magistratura estuviera integrado por un senador elegido por el Senado que pertenezca al partido que tenga mayor número de senadores diferente al del presidente del Senado. Pero eso... Te quería agarrar fuera y va hacia ahí. Eso no se aprobó. Se rechazó. Y así es que está. Porque... No, se rechazó. ¿Sabes por qué? Porque entendían entonces... Por léeme el artículo. Qué vaina. Que se entendía que el gobierno puede crear una mayoría mecánica. ¿Qué es lo que tú haces? Ah, ok. Júntame cinco senadores que vengan para acá, para este partido. Lo compramos, fue ese cuarto y creamos una segunda mayoría y entonces tenemos el control del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría no la da el legislador, la da el pueblo con el voto. Y por tanto, la única forma de tú determinar cuál partido es el de la segunda mayoría es en función de la cantidad de votos en esa, por ejemplo, en ese nivel. que agarre en la misma posición. ¿Cuál partido consiguió más votos? No. ¿Cuál partido? ¿Cuál partido tiene mayor representación en el Senado? No, 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 no. Estamos hablando de la mayoría. No, 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 no. Y si te estoy diciendo... No. Si te estoy diciendo... Es que ustedes están atados al tema político. Espérate. Vamos a leer. Léelo. El artículo 178. Léelo. ¿Verdad? Sí. Aquí lo tengo. Integración del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta es la Constitución. Sí. ¿Verdad? Léelo. Dice. Integración... El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el presidente de la República, el presidente del Senado, un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido, bloque del partido, diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. Ya. ¿Quién da la segunda mayoría? El pueblo con el voto. Falso. Tú no puedes... Falso. Tú no puedes... Eso es para términos políticos y para repartición que es lo que está ahora. Te voy a repetir cuál fue la propuesta. En la Asamblea Revisora... Pero en la Constitución ¿qué lo dice? No, pero espera un momentito que tú tienes que ir al contexto. No. Tienes que irte... Es que en el 2009 ya tú lo dejas atrás. No. Tienes que ir al contexto. La Constitución. La Constitución. Si no te vas al contexto no lo vas a entender nunca. ¿Qué fue lo que quiso prohibir el legislador? Que se pudieran crear mayoría... Y no se logró. Y no se logró. Pero permítame, permítame concluir esta parte. ¿Qué es lo que quería el legislador? Era decir, mira, si el gobierno de turno por ejemplo o el que tiene el poder te puede crear una segunda mayoría por ejemplo el PRM ganó 10 senadores y el Partido Reformista nada más ganó 2. Pero ¿qué pasa? El Partido Reformista es el que tiene el poder. Viene y te lo compra. Te compra lo del PRM y te convierte en una mayoría mecánica. Eso es ilegítimo porque no es el fruto de la voluntad popular. Y por eso es que la representación la da el pueblo a través del voto. ¿Cuál fue el partido que más votos sacó por ejemplo en el nivel senatorial y de la Cámara de Diputados? El PLD. O sea, eso no tiene discusión porque eso fue lo que se quiso eso fue lo que se quiso prohibir porque Hipólito Mejía lo hizo en el año 2002. ¿Qué hizo? Escogió a González Espinosa ¿verdad? Y lo colocó ¿entonces qué era? Eran aliados. A eso es que se refiere. ¿En qué texto? Y que me busquen los abogados ¿en qué texto? Te agarré ahí, eh. No, tú me agarraron porque tú estás explicándote tú mismo. ¿En qué texto de la República Dominicana y partiendo de la Constitución establece esa voluntad que tú quieres establecer? Cuando después que se gana no existe un mandato absoluto. aquí el tema es la definición de mayoría que se deja a la interpretación. Ahí está. Lamentablemente y tú sabes y tú sabes que cuando, por ejemplo cada quien va a tener una opinión claro, pero yo te voy a decir una cosa con el perdón ajá si nos vamos por la vía de la representación eso que tú dices es lo ideal sería lo ideal exacto ajá exacto eso fue lo que se quiso hacer si nos vamos por la vía oye si nos vamos por la vía de la representación hay una hay un análisis si nos vamos por la vía ¿y quién de las representaciones? por la vía política exacto por la vía de la cantidad de representación que tenga el partido en el Congreso porque si hubiese sido así si hubiese sido así pero escúchame no, pero déjame terminar a mí adelante yo lo que digo es si nos vamos por la idea de la representación popular tendríamos un resultado una opinión si nos vamos por la otra vía tendríamos otros resultados y ambas son válidas desde el punto de vista de la interpretación ¿me entiendes? lo que pasa es oye esas son de las trampas que hay en la constitución pero oye mi hermano lo que te quiero decir es que si es como ustedes dicen como ustedes plantean si hubiese aprobado así ¿qué es lo que dicen? yo no estoy planteando nada que el Consejo esté integrado por un senador escogido por el Senado que pertenezca al partido que tenga mayor número de senadores de haber sido como ustedes dicen esa representación lo aprueban así y hoy quien fuera la segunda mayoría la fuerza del pueblo pero no lo aprobaron lo rechazaron porque entendían que la mayoría en el Senado se podían crear ¿qué tú haces? eso no está claro ninguno eso no está claro en el texto en la República Dominicana cuando te dicen la interpretación por ejemplo literaria la interpretación literal pero es lo que te digo tú sabes tú sabes que cuando por ejemplo en lo literal no está muy claro tú tienes que ir a la interpretación teleológica no señor hay diferentes modos de interpretación una vez ya es la teleológica o sea que quiso el legislador en su momento la literal no está clara entonces tú te vas a lo que buscaba el legislador no necesariamente claro que sí claro que sí ¿qué es lo que se buscaba prohibir? desde los textos bíblicos la teología de la escritura establece que hay varias corrientes y es porque la interpretación deja a libre alberdrío se rechazó pero no ¿por qué rechazaron esto? pero es que está aquí ¿por qué rechazaron esto? número 178 tú lo pusiste claro ahora tú sabes qué es lo que tú estás pretendiendo o lo que te gustaría que existiera en el sistema para proteger eso y el transfugismo y que se hagan mayorías mecánicas es que se aclare perfectamente que a la fecha no está aclarado y si vamos a la constitución dice claramente el partido que obtente la segunda mayoría interna el PLD no lo representa internamente ¿y qué pensó el legislador? pensó eso intentó pero fíjate algo gracias don Yerñán por su tema el mandato mira Yerñán búscate ahí en tu y y y y y y y y